Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí tenemos una habitación con humedad, unas paredes con humedad. Lo que vamos a hacer es impermeabilizarlas con un producto así. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a preparar una caneca así. Y los implementos para impermeabilizar un muro de contención donde hay humedades friáticas son los siguientes, cemento gris, cemento blanco, acronal y pegacol. Eso se revuelve en una caneca y se hace un producto que va a quedar así. Y lo vas a aplicar con una brocha en los muros, así. Para que queden sellados, lo vas a dar donde está la humedad. Así, lo vas aplicando en los muros, lo vas revolviendo. Y eso, de esta forma le vas a dar tres manos a la pared. Y con esto contiene las humedades, en las humedades friáticas a nivel de piso, a nivel de los muros o en las zonas verdes donde le pasa el agua a ustedes en la parte de adentro. Esta es la fórmula. Y esta es la fórmula para hacer tres manos de este material a los muros donde está la humedad, sea por fuera o por dentro. O si las paredes están revocadas, lo que hay que hacer es quitar el revoque y a ir aplicando el material. Como pueden ver, ya le vienen aquí y vamos a aplicar la segunda mano. La aplicamos vertical para que quede un buen cubrimiento en los muros. El secado de cada mano es de una hora, de entre mano a mano para que quede la aplicación bien hecha, para que lo tengan en cuenta. Como pueden ver, ahí vamos con esto. Muchísimas gracias. Acuérdense que es el youtuber William Darío Guarín Torres para que me sigan, estaré dando más truquitos de trabajos en cosas de impermeabilizaciones, de pisos, acabados, techos para que me sigan. Muchísimas gracias. Y les estaré mostrando cuando usted esté terminado este trabajo. Lo mismo para el piso. También se la va a aplicar igualmente al piso y le vamos a hacer un mortero para que la humedad no pase del piso hacia arriba. Muchas gracias. Como pueden ver, lo estamos aplicando. Esto también sirve para tanques de agua por la parte de adentro para que sepan. Así. Perfecto. Muy bueno. Estamos. A felicitarte. Gracias. Gracias.